Gota a Gota, el sueño se hace realidad. Gota a Gota, el héroe se convierte en persona. Gota a Gota, la víctima se vuelve criminal. Gota a Gota, tu mente se transforma en The Max. Gota a Gota, todos los episodios en el maratón de The Max. Este sábado 17 de junio en Locomotion. Gota a Gota, la víctima se vuelve criminal.